Aplausos Bueno, vamos a ver esta película dentro de la profesión se empezó a rumorear que Rodrigo Sorogoyen iba a hacer otra película en el reino después de haber visto aquella gran película de Que Dios nos perdone y todo el mundo yo creo, ¿no? estábamos ahí revoloteando a ver que pasaba con esa peli había un gran plantel de personajes y bueno, tuvimos la gran suerte los tres que estamos aquí que hemos sido elegidos porque no fue fácil, por lo menos para mí o sea que había mucha gente con la que quería contar yo tuve que pasar por unas pruebas que las pruebas realmente no quiero decir la palabra prueba porque fue una sesión de trabajo que es lo que hace Rodrigo cuando quiere ver a un actor que ella conoce yo lo pasé muy bien a mí me quería ver para un personaje que se llama Asunción me dieron una serie de secuencias que era un poco no era exactamente lo que venía después en el guión pero... y con ella jugábamos cambiábamos en fin y después finalmente me dijeron que estaba en la película y me dieron el guión y cuando llegué al guión pues bueno, estaba a la altura de mi... por lo menos de mis expectativas profundo, complicado dos lecturas mínimo para empezar a... y a partir de ahí pues nada quedar con otros compañeros con los que jugabas yo en este caso con Antonio de la Torre y también... ¿tú y yo trabajamos juntos? no, no porque no ensayamos pero bueno, muchas conversaciones y mucho observar el mundo como yo hago casi siempre que voy a hacer algo voy a encarnar a un personaje creo que en el mundo tenemos un montón de modelos para poder inspirarnos y en este caso la raza política está al día a día en nuestras vidas en los televiarios en cualquier sitio donde vayas y bueno, para mí fue un poco dejarme llevar por esa complejidad y esa inteligencia del guión y bueno, pues darle a Ceballos mi forma de... una de mis formas de ser, ¿no? de comportarme No, sí, el proceso más o menos fue parecido pues recibió una llamada de un rodilloso reoyente llamado para una prueba ¡oh, gran noticia! pues mira, eso ya es un paso adelante por lo menos para mí era un gran paso luego te cita para una segunda prueba y ya ves cómo va funcionando él ya ves cómo va trabajando y eso para mí ya es lo que tú dices no fueron pruebas fueron dos sesiones en las que yo salí de la segunda pensando bueno, si no me cogen por lo menos me lo he pasado bien he aprendido cosas es interesante trabajar con este hombre luego tienes la suerte de que te dan esta joyita, ¿no? que tienes que, pues eso que darle vida en medio de muchas cosas que te ayudan, ¿no? porque todo el guión te ayuda para hacer tu personaje o sea, tienes que saber dónde tienes que colocar tu momentito y hacer tu trabajo pero estás muy bien arropado y luego, para mí, una cosa que es básica que son los ensayos el llegar al set sabiendo más o menos luego en el set da tiempo si llegas con las cosas claras da tiempo a jugar o por lo menos con Rodrigo da tiempo a jugar y ese proceso ha sido muy gratificante por suerte pude estar los cuatro meses que duró la pérdida aunque tenía poquito pero solo dedicado a Paco y para mí ha sido una experiencia muy, muy, muy bonita creo que he aprendido mucho como actor y como persona y, en fin, es que solo tengo palabras de agradecimiento porque ha sido muy chulo trabajar en esta película sí, bueno, pues cuando te llega el guión del reino bueno, y suscribiendo lo que decían mis compañeros pues, no sé que es un cuadro donde hay un montón de oscuros de grises que es que hay colores que no entiendes digamos que bueno, pues en mi caso en el caso de Cabrera que es apenas así pues unas pinceladitas pues está muy claro está muy claro es lo bueno de Rodrigo que te da que te da texto te da material para trabajar y luego a mí, mira pues cuando leí el guión claro, como el reino claro, me parece todo aquello todo una no sé una monarquía un poder una entonces ya como que estás apoyado hasta por el no sé a por el reino es una cosa que y luego que es muy fácil pues muy fácil trabajar con él la verdad es yo o sea, es como no sé como que es las nuevas generaciones pues antes hablábamos de Marvy Hill de Dani de la Torre de Rodrigo Soroncoyen pues gente que está ante los 30 ante los 40 y yo creo que se nota no sé hay otro tipo de textos otro tipo de iniciativas otro tipo de pero vamos con Rodrigo que es todo muy muy nice and easy todo muy sencillito sí no sé a mí me gusta lo que decía aquí el compañero claro que es una que es una ficción es decir bueno, qué tontería pero es una una ficción que te acerca mucho a una realidad que está por ahí que ves todos los días y que está abordada desde pues desde esa frase que decía aquí el compañero de tú harías lo mismo o sea no se nos humaniza mucho y o lo que decía Ana antes de de que notas una persona que tiene mucho mucho poder una persona que hace así que se limpia así pero que tú que esto no es de ningún poder pero tal como miran a esa persona los que están allí hay mucho detallismo mucho detallismo mucha mucha pinceladita es todo muy gris pero está todo muy definido y y creo que eso es la película un reflejo muy ficcionado de algo que está por ahí que jamás vas a ver y yo creo que a través de la trama política también ha elegido el tema político que podría haber elegido cualquier otro pero en este caso creo que también hace una reflexión o sea que la película yo creo que el poder y el el éxito tiene muchos amigos y cuando caes en picado te quedas solo en este caso el personaje protagonista que es el villano Antonio de la Torre esta reflexión sirve para toda la humanidad para la raza política para cualquier tipo de porque esto pasa en la vida desgraciadamente pasa en esta película creo que quiero decir que creo que la película tiene muchas capas es una trama política pero tiene un montón de capas de lectura que para mí es lo lo inteligente y lo y lo profundo de este reino que que ha que ha creado Rodrigo y Isabel a su lado si porque en el fondo lo que estamos viendo no es solamente el hecho de un político robando mintiendo no estamos viendo el porqué que les pasa a ellos como como llegan a ese lugar sin querer avanzar ni hacer spoilers pero lo que nos interesa saber es que le pasa a esas personas para que colocados en ese lugar de la sociedad actúen como actúan y eso es lo interesante porque porque realmente sin querer contar nada la última media hora de la película estás con el con el protagonista a muerte y si te paras a pensar estás estás deseando que le salga bien algo a un villano pero bueno es que eso es ¿no? para eso estamos haciendo cine y no hacemos documentales o documentos TV bueno da igual esa persona de la que usted me habla esa persona de la que usted me habla te vas a convertirte en eso en esa persona de la que usted me habla y luego toda la parte es muy bonito de la película y ya termino toda la parte semántica toda la parte todo lo que quieren decir pero no dicen todo que es todo que dices esto que te entiendo es el gesto dilo dilo críptico dilo sí encriptado que pesada con encriptado por favor no no que verdad sí que no el reino encriptado sí el reino encriptado que viva el rey por dentro